El grito de independencia de Colombia es una patria que tenemos que seguir mostrándole a todos los ciudadanos colombianos porque de ahí es donde nacen dos palabras muy bellas, el amor y la libertad. La patria no es solamente un territorio. Antes del grito de independencia, los colombianos teníamos territorio, pero no teníamos patria. Eso quiere decir que la patria es también la libertad, el orden, la educación, la civilización, la salud y todos los factores que nos hacen felices y que nos permiten amar a Colombia y a todos sus lugares que la conforman.